Música Traigo ron de caña, guitarra y tambor Y una negra fina, pago del cumbión Que prendan las velas, quiero caridad Quiero mi morena, pasar y a bailar La luna redonda, parece un tambor Con ritual tan negro, que le toque el son A romper los cueros, tumba, tumba dos Tumba mi tumbero, retumba mi son Retumba, tumbero, retumba mi son Son de mi cumbia, que tan sabrosa Son de mi cumbia, que tropical Son de mi cumbia, con mi morena Son de mi cumbia, que quiero bailar Música Traigo ron de caña, guitarra y tambor Y una negra fina, pago del cumbión Que prendan las velas, quiero caridad Quiero mi morena, pasar y a bailar La luna redonda, parece un tambor Con ritual tan negro, que le toque el son A romper los cueros, tumba, tumba dos Tumba mi tumbero, retumba mi son Retumba, tumbero, retumba mi son Son de mi cumbia, que tan sabrosa Son de mi cumbia, que tropical Son de mi cumbia, con mi morena Son de mi cumbia, que quiero bailar Allá va Música 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 ¡Suscríbete al canal!